A ver qué es lo que estamos, a ver cómo está esto ¿Qué tal? ¿Esto está cojonudo? Pues ya está Vamos, ya podéis venir todos a comer Ay, ¿para cuántos es? Para 450 Toma ya Vale, que te lo vas a comer todo en una sentada ¿Qué tal? Ay, ay, ay Hay que enseñar algo ¿Hay que enseñarte algo? Necesito vasos, necesito todo Eso es lo que temo yo ¿Y más un solo? Ahí está Hombre, claro Ahí hay un saludito ¿Dónde están las calles? 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 ¿Dónde están las calles?